El último episodio ha vuelto a poner en entredicho no sólo la política cubana en materia de derechos humanos, sino también la situación que vive el país con muchos años de crisis económica a sus espaldas y un tránsito a la democracia que no acaba de llegar. Hay una estrofa del himno nacional que dice que morir por la patria es vivir. Yo estoy muriendo por mi patria porque yo considero que mi patria debe ser democrática y una parte de la democracia es que los presos políticos que están a punto de morir sean puestos en libertad. Y yo estoy luchando por eso. Guillermo Fariñas lleva 11 días en huelga de hambre. Quiere demostrar también que la muerte en prisión del opositor Orlando Zapata no fue una casualidad. Fariñas nos concedió esta entrevista en su casa de Santa Clara cuando llevaba cuatro días sin tomar alimentos ni líquidos. Empezó su protesta después de que la policía le detuviera, como a más de 100 opositores, para impedir su asistencia al entierro de Zapata. A este hospital de La Habana llegó casi en estado de coma Orlando Zapata, después de 85 días en huelga de hambre reivindicando un trato humanitario en la cárcel. Llevaba entre rejas desde la primavera del 2003 por desorden público. Su detención coincidió con la del grupo de los 75 disidentes, pero fue condenado a parte y por sus protestas ante los abusos en prisión sumó penas de más de 30 años. Ahora es el primer preso político que muere en Cuba en casi cuatro décadas y se ha convertido en el símbolo para muchos opositores de la desesperación. No puede ser lo mismo el enfrentamiento antes que muriera Zapata y ahora después que ya murió Zapata. Esto es el clímax de lo tolerable dentro de la represión de los hermanos Castro. Varios presos políticos desafiaron también esta semana con huelgas de hambre y los heterogéneos grupos de la disidencia encontraron la unidad como nunca antes. El opositor moderado Manuel Cuesta Morúa fue detenido durante horas cuando trataba de participar en un velatorio simbólico. Ahora cree que es el momento de una agenda común por la liberación de los más de 200 presos políticos que hay en la isla según la tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos. Creo que va a haber una mayor tensión entre la comunidad civil en la sociedad cubana y su propio gobierno. Bueno, definitivamente hay una crispación y una rabia acumulada en mucha gente porque se suponía que el gobierno cubano evitara esto. Hay un sentimiento de impotencia que quiere reafirmarse como potencia llamando poderosamente la atención de las autoridades, de la comunidad internacional y de la sociedad cubana acerca de la terrible situación de convivencia humana, política y social que estamos viviendo los cubanos. El gobierno cubano quedó en una posición incómoda, pero llegó el contraataque. Lo lanzó el propio presidente. Raúl Castro lamentó la muerte del opositor y culpó a Estados Unidos. Pero los cubanos nunca escucharon sus palabras. Sus declaraciones solo pudieron recogerlas los medios brasileños que acompañaba a su viejo amigo Lula por ignorar el caso durante su visita a Cuba y las acusaciones de torturas en la isla. Lula conoce desde hace muchos años que en nuestro país jamás se torturó a nadie, jamás se ordenó el asesinato de un adversario, jamás se mintió al pueblo. Y en ese mismo informativo los cubanos pudieron ver un extenso reportaje de nueve minutos con los testimonios de varios médicos que trataron de salvar la vida del disidente. Imágenes también tomadas con cámara oculta de la madre de Zapata. Las autoridades cubanas trataron de acallar así la campaña de difamación internacional que según La Habana se ha desatado para presentar a mercenarios como patriotas y a agentes pagados por Estados Unidos como disidentes. Pero Laura Poyán, que lidera el movimiento de las esposas y familiares de los presos políticos, rechaza los argumentos oficiales y sigue planteando que a Zapata le dejaron morir después de ser torturado. Nosotros seguimos responsabilizando al gobierno de Cuba de esa muerte, no a los médicos, porque a los médicos se lo entregan ya cuando no hay salvación, cuando ya esos órganos están deteriorados. Y sabemos que los médicos tienen conocimiento, pero no son magos. Los que sí pudieron salvar la vida fueron los militares de la prisión Kilo 8. Al gobierno no le importó, porque pensaban que estaban en presencia, bueno, de un obrero de la construcción, albañil de oficio, que bueno, nadie se iba a interesar por él, pero el gobierno, como no opera con las categorías que operan los gobiernos democráticos, despreció el hecho de que Orlando Zapata Tamayo era un prisionero de conciencia, formalmente adoptado por Amnistía Internacional. La muerte de Zapata supone un revés para la apuesta de España por mantener el diálogo con La Habana y aprovechar la presidencia de la Unión Europea para que los 27 eliminen la posición común, fijada hace 14 años y que vincula las relaciones bilaterales a avances en democracia y derechos humanos. A pesar de las críticas, el gobierno español reitera su estrategia e insiste en que las sanciones y el aislamiento a Cuba no dan resultados. Un día después de la muerte del opositor, el presidente Zapatero endureció su mensaje a La Habana. Podemos suponer el sufrimiento de los presos políticos cubanos. Y desde aquí debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos de conciencia y que respete los derechos humanos. Existe o parece existir en algunos ámbitos la impresión de que eliminar la posición común equivaldría a abandonar las reivindicaciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos en Cuba. Esto no es cierto. Un posible acuerdo bilateral tendría necesariamente que incorporar una cláusula de derechos humanos en el marco de la cual se podrían abordar estas cuestiones. Y en el complicado ajedrez político entre Cuba y Estados Unidos, las señales se entrecruzan. Obama tendió la mano al permitir los viajes de cubanoamericanos y el envío de remesas. Y hay un diálogo en temas migratorios. Un alto funcionario del Departamento de Estado nos ha confirmado que la administración Obama espera algunos gestos de Cuba y nos ha subrayado la importancia de que La Habana libere a los presos políticos. Pero en los últimos meses la isla ha vuelto a la retórica agresiva de la Guerra Fría. El enemigo, dice Raúl, está tan activo como siempre, aunque el presidente cubano está dispuesto a hablar de todo con la otra orilla. También de los presos políticos. Pero Estados Unidos debe liberar a los cinco cubanos acusados de espionaje y que aquí llaman héroes. Y ese canje no parece pactible. Ahora la muerte de Zapata viene a crear un ambiente aún más negativo. En Estados Unidos hay un argumento que dice que Obama no debe conceder al gobierno cubano una apertura política económica hasta que la actuación en cuanto a derechos humanos mejore. Ahora la muerte de Zapata es un claro señal para algunos de que Obama corre un riesgo político demasiado alto tratando con un gobierno que permita la muerte de Zapata. Todo esto sucede cuando Raúl Castro cumple dos años al frente de Cuba. Aunque él mismo asegura que gobierna en realidad desde hace uno. Fecha que coincide con la fulminante purga interna y una remodelación de la cúpula. Raúl se ha rodeado de militares buscando eficiencia en el enorme aparato burocrático y con la mirada puesta en los exitosos resultados de las empresas administradas por las Fuerzas Armadas. Pero él mismo también admite que no ha respondido a las expectativas de cambio que generó. Todavía en Cuba no hay un consenso político interno dentro del liderazgo en el partido, en las Fuerzas Armadas y los otros polos de poder en cuanto a hacia dónde va el país y cómo llegar. Para muchos cubanos el paso de la antorcha Raúl se ve hoy con una mezcla de resignación y optimismo frustrado. Acuérdate que tenemos 50 años de esta revolución y en dos años no se pueden cambiar todo lo que ha habido, ni lo bueno ni lo malo. Es como si Fidel no estuviera enfermo y tuviera... no hay cambio. Quien piensa que sí han cambiado más cosas de las que se ven es el escritor Leonardo Padura. Es uno de los intelectuales imprescindibles para conocer las últimas décadas de Cuba y nos recibe en su casa de La Habana. Su última novela, El hombre que amaba a los perros, ya se puede encontrar en España y espera que se lance en Cuba a mediados de este año. La obra revive el asesinato del político soviético Trotsky y él mismo la define como una reflexión sobre la perversión del socialismo como gran utopía. Le preguntamos si habría que reinventar el socialismo cubano. El hombre que amaba a los perros, ya se puede encontrar en España.